Alta Densidad, tu conexión a la tecnología. Seguimos recorriendo las principales noticias del mundo de la tecnología, acá en Alta Densidad. Juegos, diversión y entretenimiento en la red. Mario Maker ya es oficial y llegará en 2015 para Wii U. Tal y como su nombre indica, este título será un editor de escenarios de Super Mario que permitirá crear todo tipo de niveles con infinidad de opciones, pudiendo elegir modo clásico inspirado en el Super Mario original o una interfaz más moderna similar a Super Mario U. Así, Mario Maker permitirá a los jugadores diseñar escenarios que incluirán desde los típicos muros y ladrillos hasta las famosas tuberías verdes. Todo esto se podrá hacer en el Gamepad de Wii U. Nintendo también presentó Amiibo, una nueva línea de figuras NFC para Nintendo 3DS y Wii U que llegarán a finales de este año. Al igual que Disney Infinity y Skylanders, los personajes de Amiibo cuentan con un chip integrado que reconocerá cualquier Wii U al tocarlos con el Gamepad. Al tocar el Amiibo, los datos del personaje se descargarán en el juego en dos direcciones, enviando y recibiendo información de la figura. De este modo, los datos cambiarán cuando se juegue, ya que además de almacenar estilos y evoluciones propios, cada figura tendrá la capacidad de ser compatible con varios juegos. Sony confirmó la llegada de un nuevo dispositivo a Estados Unidos y Europa. Se trata de la miniconsola PlayStation TV, un producto que pretende competir con otros similares como el Apple TV o el Fire TV de Amazon, pero con una clara orientación a videojuegos. Se trata de una miniconsola para poder disfrutar de juegos en streaming directamente en nuestro televisor, pero sus opciones van más allá. La PlayStation TV cuenta con un procesador de 4 núcleos, 1 GB de memoria interna y una salida de video Full HD. Este dispositivo está enfocado a los juegos en streaming, aunque también podría completarse con servicios de música y videos en streaming, tipo Netflix o YouTube. Los usuarios que tengan la PS4 podrán usar la PlayStation TV para jugar de forma remota desde otra habitación. Es compatible con los controles DualShock 3 y DualShock 4. Además, permitirá jugar títulos de la PS3, aunque solo si han sido publicados en la nueva plataforma PlayStation Now. El dispositivo llegará a las tiendas en el tercer trimestre y ya está confirmado que su precio en Estados Unidos será de 100 dólares. Sony también confirmó que habrá un combo que vendrá con un control DualShock 3, una tarjeta de memoria de 8 GB, el juego de la película Lego y costará 140 dólares. Microsoft anunció que puso a disposición del público los controladores necesarios para poder utilizar el mando de la Xbox One en una computadora reciente que ejecute el sistema operativo Windows. Estos drivers ya están disponibles para su descarga en dos versiones, dependiendo del sistema operativo que utilices. De momento la instalación hay que hacerla de forma manual, aunque los de Redmond añadirán próximamente ambas versiones a la lista de actualizaciones de Windows Update y el sistema detectará cuál necesita y lo instalará de forma automática. De todos modos, la instalación es muy simple y tras ejecutar el archivo correspondiente, dependiendo si tienes Windows de 32 o 64 bits, solo tendrás que conectar el control a un puerto USB de la PC mediante un cable micro USB y el sistema hará el resto. De esta forma, el control de la Xbox One servirá con las máquinas Windows de forma nativa. No hay información sobre la existencia de algún accesorio para poder conectar los controles de forma inalámbrica. Alta densidad es tecnología cuando quieras y donde quieras, porque llegamos a ti por las cuatro pantallas. Ya sea por televisión, computadora, móvil o tablet, tu conexión a la tecnología es alta densidad. La web 2.0 supuso una auténtica revolución en muchos sentidos. El mundo de Internet dejó de padecer una crónica bipolaridad donde solo había dos grupos de gente, los que generaban contenidos y los que los consumían. Ahora todo el mundo puede aportar su granito de arena. Por eso es habitual encontrar soluciones para casi cualquier cosa. Hoy daremos una vuelta por canales de YouTube que nos explican paso a paso cómo reparar equipos y juguetes tecnológicos. Grand Pass TV Repair es un canal enfocado en un espectro muy concreto, el televisor. En este canal nos dan consejos de electrónica básica orientada a televisores para comprender su funcionamiento y tal vez atrevernos a repararlo. GoCell Phone Repair. Si uno de los últimos smartphones del mercado o una tablet te ha dejado de funcionar correctamente o tras una caída al suelo tenemos su pantalla hecha a pedazos en este canal, podrás ver cómo repararlo. Repair Universe Aquí nos enseñarán a reparar teléfonos y otros tipos de dispositivos electrónicos que podamos tener estropeados en casa. No se casan con nadie y destripan dispositivos de casi cualquier marca. How to Repair. En casa tenemos más aparatos que solo teléfonos móviles y aquí podremos aprender cómo reparar neveras, hornos, microondas, lavadoras, aspiradoras y más. Seguro que te has encontrado con que no sabías dónde estaba el tornillo que sujeta esa parte interna. Busca tu modelo en concreto y seguro que tendrás todos los pasos para acceder a las entrañas de tu portátil estropeada. Si vas a tomar este camino pero no crees poder hacerlo, mejor ni lo intentes porque podría ser peor el remedio que la enfermedad. Encuentra todas estas direcciones en la sección favoritos de altadensidad.com ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así llegamos al final de este enlace, pero prepara tu disco duro porque la próxima semana tendremos más información de alta densidad. ¡Suscríbete!